Bueno Ale, nos encontramos aquí luego del partido de Deportivo del Co y una buena oportunidad para charlar con vos de lo que pasó el domingo pasado con una gran fiesta, lo que fue por la Liga Municipal, este recreativo show y lo haciéndolo a veces de local, ¿no? Sí, ¿cómo están? Sí, la verdad que es muy lindo lo que se vio el domingo pasado, una fiesta que por suerte pudimos ponerle el broche con un triunfo, seguir ahí peleando la clasificación que también sería otro momento histórico para un conjunto tan joven, un club tan joven como recreativo. Así que bueno, ahora aprovechando el receso, ya volvemos a entrenar y bueno, pensando lo que viene, que es una final, se juega contra Embajador, que es el segundo y bueno, yo creo que quien gane de ahí y se lleve los tres puntos ya se mete de lleno en la próxima instancia. Así que bueno, para relajar esta semana y ya las próximas dos semanas meternos de lleno con un plantel que realmente está muy contento, muchos chicos que están viviendo esta experiencia de jugar en primera división por primera vez y en una liga tan linda, familiar y competitiva como es la municipal que realmente tendrán la suerte de jugarla a esta edad sobre todo, es algo muy lindo. Así que contento con lo que está logrando el equipo, con Marce, que es nuestro técnico, y con Juli, que realmente Juli Prieto ha hecho un trabajo bárbaro en este plantel. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio, que se vio también premiado con el triunfo. Sí, no hemos tenido empates en este campeonato, hemos ganado cinco y hemos perdido tres, así que bueno, tratamos de buscar un equilibrio, porque lo que viene es importante, quedan dos finales para meternos ya en la próxima instancia. Me pareció excelente el final cuando usted, todo el plantel se arrimó ahí a saludar a todos los que estábamos trabajando periodísticamente, así que te agradecemos ese gesto tuyo. No, no, por favor. Tratamos de atender bien a todo el mundo, a los árbitros, a la gente de la liga, a prensa, que uno que ha trabajado hace muchos años en el Ruro, sabe que muchas veces la prensa en algunos lados se los atiende como corresponde, como debiera ser con cualquiera, con todo el mundo, y bueno, en otros lados no. Por eso creo que se merecían ser bien atendidos, porque a ustedes hacen un laburo importante también. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Ale. De nada, gracias a ustedes. Gracias.